El 16 de diciembre del año 2001, una buena amiga nos envió un mensaje que decía así. Terriblemente consternado, incendios en los números 4 y 6 de la calle Pizón, aunque resulte paradójico, el ya de la huestia ha muerto. Bajo escombros, tras las frasas, y hace inmóvil un clan de ánimas. Mis corazones añoran tus gestas, bien desahuciados lloran hoy por la huestia. Esta mañana, la tristeza a los pies de mi cama, amanece un sol rojizo parecido a una llama. Esa llama, asesina y despiadada, consumiendo está ese espacio tan querido de mi alma. Hoy la gente es partida, busca plaza y no la encuentras. Donde aparcar emociones, sentimientos y sus ganas. De reunirse como antes, un solarino en sus casas. Bajo escombros, tras las frasas, y hace inmóvil un clan de ánimas. Mis corazones añoran tus gestas, bien desahuciados lloran hoy por la huestia. Bajo escombros, tras las frasas, y hace inmóvil un clan de ánimas. Mis corazones añoran tus gestas, bien desahuciados lloran hoy por la huestia. Música Sin prejuicios y animosa, libertaria y musical. Seres de mitología habitaban tu manantial. Frías piedras, madera quemada, las baldosas sin serrín y tu barra. Tantas veces abrigo de mi alma, esta noche y sin remedio, toca sufrir. Música Bajo escombros, tras las frasas, y hace inmóvil un clan de ánimas. Mis corazones añoran tus gestas, bien desahuciados lloran hoy por la huestia. Bajo escombros, tras las frasas, y hace inmóvil un clan de ánimas. Mis corazones añoran tus gestas, bien desahuciados lloran hoy por la huestia. Fuiste a 순간Ref, fuiste a 순간Ref Fuiste a 순간Ref Puiste a 순간Ref Alma, alma